...hablar con Alfredo Di Salvo, se los presento a todos ustedes, que nos va a hablar del antes y nos va a hablar unos minutos de Amadeo Carrizo. Mi querido amigo, has escrito tantos libros, no hay nadie que ha escrito tantos libros de fútbol como vos. ¿Qué posición ocupa el de Amadeo Carrizo? Bueno, es realmente un placer y un orgullo compartir tu programa. Bueno, Amadeo Carrizo fue un hito en mi vida porque fue el primer libro que escribí. Le gustó tanto el libro que me pidió que hagamos el arte de atajar. Es el segundo libro de Amadeo Carrizo. Creo ser el periodista que más conoció a Amadeo Carrizo. Y vos sabés que hay una curiosidad muy interesante. La madre de Amadeo, al bautizarlo, nunca imaginó las coincidencias implícitas en ese sentido, pero trascendental a acontecimiento. Vos sabés que las primeras letras de su apellido y nombre son iguales a las iniciales del club que defendería durante 25 años. Carrizo Amadeo Raúl es club atlético River Plate. Y doña Magdalena, junto a su esposo Manuel, tampoco sabían que al elegir su nombre, también lo ubicarían en el puesto que lo proyectó a la fama. Pero él no quería jugar de arquero, él quería jugar de delantero, ¿no? Efectivamente. Vos sabés que esa acotación que vos hacés es muy interesante, porque desde chico, me contaba Amadeo, me fui preparando para ser arquero, jugando de delantero en los inolvidables potreros de Rufino. De esta forma, conseguí un notable manejo del balón, que me resultó indispensable posteriormente. Y justamente, Julio, vos sabés que hay una anécdota, en una oportunidad enfrentando a Chacarita, de visitante, en el año 1950, se lesionó el cómodo después de intentar contener un penal de Pesarini. En el vestuario habló con José Minela, técnico de River, analizando la oportunidad, porque en esos tiempos no existía el banco de suplentes, de jugar con la camiseta número 11 en la espalda. Bueno, se ubicó en el lado derecho, y ese día el arco millonario fue Barbeito, que estuvo en el arco, reemplazaba a Félix Lustó, y en Chacarita lo sonmarcaban cada nene, me contaba Amadeo, Pizarro, Spinelli, Araiz. Ese día la delantera riberplatense formó con Castro, Col, Walter Gómez, Labruna, y Amadeo Carrizo. Bueno, me contaban esa anécdota, que llegando al final del partido, hace una diagonal que fue muy aplaudida por el estadio, y lo asistió a Walter Gómez, nada menos, esperando la devolución. El Botija, me cuenta Amadeo, amagó con devolvermela, pero hizo un esquive y pateó al arco. Me quedé con las ganas, qué lindo hubiera sido. Qué bárbaro lo que estás contando. Pero además, además también fue un pionero de la mano de Ante Garmaz, porque fue el primer deportista en desfilar como modelo. Efectivamente, sí. Cuando se retiró, desfilió con Ante Garmaz. Me estoy acordando, para ir terminando, porque estamos hablando del antes. Me estoy acordando, vos seguramente lo tendrás registrado en el libro, el día de Boca River, que salió y lo gambeteó a Rolando. Exactamente. En tres oportunidades lo gambeteó. Fue una jugada. Muy buena memoria la tuya. Fue tu año de gloria, ¿no? Es un año inolvidable. Contame cómo fue. Bueno, él realmente fue el arquero moderno. Inició todas las cosas como el arquero moderno, porque él trató de dignificar el puesto. Porque cuando era chico, en los desafíos, el gordito o el más tronco, lo mandaban al arco. Desde ese entonces, me contaba Madeo, fue acumulando bronca y firmemente se propuso jerarquizar al puesto del arquero. Creo que, de alguna manera, lo logró, porque en esos tiempos nadie hablaba de los guardabayas. Y aparte, el guardabayas era nada más que guardabayas. Y él, perdón. Hoy, hoy es jugador. Sí, hoy son completos. La jugada empieza con él. Tenemos un, tenemos un invitado, Roberto Fritsche, que es un economista, pero es un hincha de River, que tiene muchas ganas de preguntarte finalmente esto. Profesor Alfredo, le quiero hacer una pregunta y ahí voy a abordar el tema económico. ¿Cómo eran los contratos hace 40 años entre los jugadores y los clubes? No, eran realmente irrisorios. Vos sabés, Roberto, que yo fui 60 del mundo jugando al tenis, desde el año 67 al 70, auspiciado por Mercedes Benz Argentina. y vos, imagínate, yo gané en 268 partidos que jugué de profesional, gané nada más que Indian Wells. Sí, bien. Se pagaba en ese momento 172 mil dólares. Hoy, ¿sabés cuánto se paga Indian Wells? Dos millones y medio de dólares. La inflación. O sea, sí, es una locura. Amadeo ganaba 90 mil pesos por mes. Qué bárbaro. Y llenaba la cancha del solo. Un jugador excepcional que inventó. Sería un jugador de este tiempo porque hoy los arqueros tácticamente no solamente son guardaballas. El arquero tiene que empezar la jugada y tácticamente está comprometido. Se apoya un volante, se apoya un defensor, en aquel tiempo de Amadeo daban dos piques y al centro de la cancha. Te agradezco mucho este recuerdo. Muchas gracias. Mi querido amigo Alfredo Di Salvo que quiero insistir porque no es una casualidad. Es el periodista que más libros ha escrito sobre gente de fútbol. y ahora en el antes empezamos con el primer libro que él escribió sobre Amadeo Carrizo. Qué agradecido que estamos, querido Alfredo. Alfredo, te doy saludos y bueno, te doy la bienvenida que has venido de vuelta de viaje y después seguramente que nos vas a contar todo lo que experimentaste. Bueno, muchísimas gracias por todos los elogios de ustedes. Un abrazo a Roberto y bueno, y me encanta que sea hincha de River porque realmente realmente se lo merece. Chau, chau, chau. Chau, chau. Buen fin de semana. Chau. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Un momento de uno.